Echando la casa por la ventana con esta nueva producción de Santa Diabla. Y yo sé que estás más que bien acompañada por allá, Jessica. Buenos días. Así es, Elba. Muy buenos días. Es un gustazo poder saludarles. Hoy que estamos de estreno, la verdad, porque como bien mencionas, Telemundo tira la casa por la ventana con la superproducción de Santa Diabla, que ya estrena este martes en punto de las 10, 9 centros solo por Telemundo. Y como bien mencionabas, estoy más que bien acompañada. Quiero darle la bienvenida a mis primeros invitados, que son Gaby Espino, por favor. ¿Cómo estás? Y por supuesto, el guapetón Aarón Díaz. Bienvenidos. Qué emoción. Ahora sí se siente que ya estamos a unas cuantas horas de que comience Santa Diabla. Sí, ya, por fin. Yo estoy súper emocionada. Sí, se nota. Se nota la emoción que tenemos todos. Sé que han sido días intensos de trabajo, de promoción y todo, pero la emoción, cuéntame un poquito de eso. ¿Qué sientes? Llegó el momento de emoción. Emoción es la palabra correcta. Llegó después de un par de meses de estar grabando. No hemos visto nada de lo que hemos estado haciendo y hoy es el día que lo compartimos por primera vez con el público. Esperamos que nos acompañen. Pasan muchas cosas en el primer capítulo, así que invitar a todos a que nos acompañen desde el inicio. Y desde el inicio, por lo menos ya en lo que fue la promoción que estuvieron en la ciudad de Los Ángeles, ¿cómo la gente lo recibió? Estamos súper agradecidos con Los Ángeles, la gente emocionadísima y esperando el estreno de Santa Diabla. Mañana a las 10 de la noche no se lo pueden perder. Sí, hombre, me pareció impresionante realmente no porque no fuera a esperarlo, sino cómo la gente gritaba. ¿Tuviste cómo gritaban por los papacitos estos? Me costó muy caro llevar tanta gente a que nos gritara. Soy una mujer muy envidiada, muy envidiada con estos papazotes al lado. Oye, la verdad que sí, porque definitivamente ha sido una mancuerna, digo, tan solo con ver los promocionales, las fotografías de Santa Diabla, que ahora sí no hay ni a cuál irle. Todos son santos y diablos a la vez. Sí, como debe ser. Todos aquí somos santos y diablos. Es una historia que cuando vayan a empezar a verla van a empezar a crear su historia, pero no se dejen llevar por las apariencias porque engañan. Porque cualquier cosa puede pasar. Dios mío, eso es lo más emocionante de una producción, imagino, Gaby. En este caso, tú que estás haciendo la de Santa o de Diabla. ¿Qué será? No lo sé, tienen que ver el primer capítulo. Pueden ser las dos, quién sabe. Que definitivamente... No, además este escritor te sorprende, todos los días te sorprende. Cada capítulo que leemos nos quedamos así como, ¿qué? O sea, todos los personajes pueden cambiar de un día para otro, así que no se pueden perder ni un solo capítulo. Santa Martínez se llama tu personaje, que de alguna manera comienza con un trágico suceso en su vida. Así es. Esta mujer tiene una familia, digamos, perfecta, su esposo, su hijo, y de pronto, pues sí, ocurre una tragedia, matan a su marido, y comienza, ella decide planificar una venganza y llevarla a cabo, y en ese camino, pues... Yo no soy el marido que matan. ¡No! No, a ti no te matan. Para nada. Tú eres como que el angelito bajado del cielo que llega a la vida de Santa. Como en la vida real. Qué bueno que se den cuenta de esas cosas. Y pues ahí ella tiene que decidir, ¿no? Si sigue con su venganza o se va con este hombre. Porque eres hermano, Santiago Cano. Soy hermano, claro. Soy hermano de la familia Cano, el hermano menor. Soy músico, saxofonista, para ser más exacto, cosa que en mi vida había tocado un saxofón. Tuve que empezar a aprender, y ahora aprendo rápido. Ya me van a ver tocando en la novela. Oye, genial. Entonces, digo, eres músico, y hablando de música, bueno, pues estás también muy involucrado con el tema de la telenovela, que precisamente fueron Carlos Ponzi y tú, el que escribieron la letra, la música. Así es, y todo lo demás. Y bueno, y mañana lo van a escuchar por primera vez. No, mentira. Ya salió. La acaban de lanzar en internet. Lo acabo de ver. Está en Twitter. Nuestros amigos de People en Español sacaron ahí un link, así que síganos en Twitter y escuchen la canción para que mañana, cuando la escuchen por milésima vez, espero ya se la sepan y puedan cantar con nosotros. Que ya la escuchamos todos y está bastante buena, muchachos. Muchas gracias. Así que fue difícil aprender, digo, eres músico, pero fue difícil aprender de alguna manera a tocar el saxofón. Con mis respetos para todos los músicos, es algo que yo admiro mucho y me encanta. El saxofón en especial, sí, es un instrumento muy complicado. Dice que de los más sexys para tocar y escuchar. ¿Será? Eso dicen. ¿Tú qué sentiste al momento de estar...? El saxofón es un instrumento con el que puedes transmitir un sentimiento infinito y, bueno, obviamente yo soy un aprendiz de eso, pero Santiago, que es mi personaje, es un experto en eso y lo toca bastante bien, así que ya lo van a ver ahí, entre muchas otras cosas, pasan muchas cosas. Carlos Ponce sale desnudo en el primer capítulo. Sí, completamente desnudo. Completamente, así que tampoco se lo pierdan por eso. Una razón más. Entre muchas otras. Entre muchas otras cosas. Una razón más y más adelante vamos a estar platicando también con Carlos Ponce y Jimena Duque. Muchachos, en lo que va de la producción, en lo que va de las grabaciones de la telenovela, ¿cómo ha sido el trabajo intenso? ¿Han tenido un poquito de tiempo para relajarse? Sí, Gaby casi no trabaja. Exacto. Casi no le cambian el look diez veces al día. Mira, hijo. No he parado, ya tenemos casi nueve semanas grabando y no he tenido yo creo que una mañana libre nunca. Nada. Nada, ni una hora libre, estamos de verdad todo el elenco bien concentrado, todo el equipo concentradísimo, poniendo lo mejor de nosotros para que disfruten en casa esta telenovela maravillosa. Yo sé que tú eres muy amante de las actividades al aire libre, bueno, lo podemos ver a través de tus redes sociales. ¿Tú sí te has tomado un poquito de tiempo incluso con Carlos para salir a pasear por aquí? Alguien tiene que descansar, alguien tiene que trabajar y alguien tiene que descansar. Santiago de repente descansa. Yo trabajo mientras ustedes, mientras ellos se van a pasear. Ya te tocará. Hoy en la mañana nos fuimos a hacer rayos cinco de la mañana, Carlos y yo, y aquí la princesa tenía que hacer su... Gracias. ...dormir para que se viera mejor que nunca. Claro, su beauty sleep, ¿verdad? Vamos a regresar contigo, Elba. Yo me quedo con estos dos guapetones aquí en el hotel Beverly Wilshire, pero regreso más adelante con más de esta superproducción de Telemundo de Santa Diabla. Por favor, a ver... ... ...